Salmo 5 Comenzando el día con Dios Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. De mañana escucha mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. No eres tú un Dios que se complace en lo malo. Los malvados no pueden vivir a tu lado, ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores, destruyes a los mentirosos y rechazas a los traidores y asesinos. En cambio yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu templo, puedo adorarte con toda reverencia, mirando hacia tu santo templo. Señor, por causa de mis enemigos, guíame en tu justicia, llévame por el buen camino. Ellos nunca hablan con sinceridad, están corrompidos por dentro. Sepulcro abierto es su garganta, su lengua es mentirosa. Castígalos, Dios mío, haz que fracasen sus intrigas, recházalos por sus muchos pecados, porque se han rebelado contra ti. Alégrense en los que buscan tu protección, canten siempre de alegría, porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya, pues tu Señor bendices al que es fiel, tu bondad los rodea como un escudo. Gracias por ver el video.